Bien, vamos a agregar un huevo Vamos a agregar una pizca de sal Y la mantequilla, una cucharadita de mantequilla Que nos va a facilitar luego para que no se nos pegue en la sartén Que son muy dados para pegarse Vamos a remover bien Vamos a agregar la taza de leche Y vamos a ir añadiendo poco a poco la harina Vamos a poner una pizca de nuez moscada Y una pizca de pimienta Vale, es así como tiene que quedar Está a un punto de espesarse más Para hacerse ya una pasta más densa Y un punto menos de líquido Entre líquido Y espeso Bien, pues ahora vamos a ir a la parte de ponernos en la sartén Y una pizca de polém complet Y un pizca de Mickey Más Más Buour Espe Latino Cos greater ¡Gracias! Ya tenemos nuestros crepes, ya veis que están deliciosos. Le dedico este vídeo a mi hermana Silvina, que me dijo que se le pegaban en la sartén. ¡Hala! Pues espero que te salgan. Un besito enorme. Es una forma diferente de hacer los canelones. Yo los hago con crepes. La diferencia es muy grande hacerlos con pasta que hacerlos con crepes. Los he rellenado de humita, que están deliciosos. Un poquito de queso. Y listos para comer. Que os aproveché. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!